La figura muestra un sistema que contiene aire y mercurio El sistema está abierto por el tubo T Dada las siguientes proposiciones Entonces acá tenemos nosotros las siguientes proposiciones Y en las cuales tenemos que asegurar ciertas condiciones Que son muy importantes para nosotros Perfecto, profesor Bueno, acá estamos viendo que el tubo T que vendría a ser esta Se encuentra abierto por esta parte Seguro lo que nos dice Ya Perfecto, profesor Entonces, este sistema Tal y como estamos viendo Acá tenemos aire en este interior Y acá tenemos líquido que vendría a ser el mercurio Bueno, más o menos estamos viendo el tema de presión hidrostática En este caso, presión hidrostática para los líquidos Y presión neumática para el aire Tal y como estás viendo ahí Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a ello? ¿Qué podríamos decir al respecto a esto? Bueno, en primer lugar Que en esta parte En esta porción del tubo U que une a este tubo Con el tubo que tiene conexión a esta otra parte Vemos nosotros que hay un mismo líquido que pasa por acá A ese sistema se le conoce como el sistema de vasos comunicantes Entonces, por los vasos comunicantes Toda línea horizontal Toda línea horizontal sería una isóvara ¿Qué quiere decir, profesor? Que las presiones en estos dos puntos van a ser iguales Muy bien, profesor? Entonces, decimos En los vasos comunicantes Por medio de los vasos comunicantes De acuerdo a la isóvara Vemos nosotros que la presión en A Va a ser igual a la presión en B Ambas presiones van a ser iguales Muy bien Ahora Analizando este segundo tramo Nos damos cuenta que el punto B Está más abajo del punto C ¿Eso qué quiere decir, profesor? Bueno Si el punto B Está más abajo del punto D Quiere decir que tiene mayor presión Recuerda siempre que la presión mayor Es cuando se da en los puntos más abajo De un líquido ¿Está bien? Ah, ya, profesor Entonces Definitivamente Iríamos De acuerdo a la presión hidrostática Principio fundamental de la presión hidrostática Podemos establecer nosotros ¿Qué pasa, profesor? Podemos establecer que la presión en B Es mayor que la presión en C Porque está más abajo O sea, a mayor profundidad Mayor precio Es por eso que, por ejemplo Si tú agarras Y colocas cualquier cuerpo En el fondo del mar Este cuerpo se va a triturar Debido a la presión hidrostática Que aumenta en ese caso Ahí, entonces Decimos, profesor La presión en B Será mayor Que la presión en C Muy bien Ahora Analizando este punto Tanto el punto C Como el punto D Vemos que ambos están en contacto Con la presión de aire Que está acá A esta presión También se le conoce como presión neumática Entonces, de acuerdo a la presión neumática Que estamos observando La presión en D O la presión en C Tienen que ser las mismas Claro, tienen que ser iguales Bueno, ¿por qué, profesor? Porque, obviamente, ambos están en contacto En una superficie libre con el aire Por eso, o sea O sea, el aire está Haciendo un contacto libre con C Y haciendo un contacto libre con D Entonces, de acuerdo a ir De acuerdo a esto En la presión neumática Simplemente diremos nosotros Que la presión en C Es igual a la presión en D Entonces, ya podemos armar nosotros Nuestra secuencia De acuerdo a los tres términos Conocidos por Pasos comunicantes El principio fundamental De la presión hidrostática Y presión neumática ¿Cómo sería acá, profesor? Bueno, simplemente diremos Que la presión en A Será igual A la presión en B Y la presión en B Será mayor Que la presión en C Bueno, y la presión en C Es igual a la presión en D O sea, entonces Cualquiera de estas dos presiones Que son iguales Serán mayores Que la presión en C Y la presión en D Y esta de acá Es mi secuencia correcta Acerca de los cuatro puntos ¿Te das cuenta? Claro Que sí, profesor Muy bien, profesor Entonces, ¿qué podemos decir? A ver El primer enunciado nos dice Las presiones en A En B Y en D ¿Son iguales? A ver En A y en B son iguales Correcto Pero no igual en D Cualquiera de las dos Es mayor que la presión en D O sea, que la primera proposición Es totalmente Falsa Muy bien Profesor La presión en D Es mayor que la presión en A La presión en D Que la presión en A No, señoras y señores La presión en D Es menor que la presión en A O sea, que la segunda proposición Es correctamente Falsa Y luego dice La presión en D Es igual a la presión en C Profesor La presión en D Es igual a la presión en C Eso es correcto O eso es totalmente correcto Y lo habíamos definido Por la presión en D Entonces sería Verdad O deero O sea, la clave vendría a ser A ver Solamente 3 Sería la correcta ¿No? Porque se está pidiendo Cuál es correcta ¿No? Allá Entonces Sería Solo 3 Nada más